Hola, ¿qué tal mis queridísimos Aries? Pues deseándote todo lo mejor para este año que viene. Una meditación pequeñita, llena de mi amor, llena de mi corazón. Pedirle a los ángeles, arcángeles y seres de luz que vengan, vengan, vengan en este momento. Esta representación de este corazón es porque están todas las luces de todos los ángeles, de todos los espacios maravillosos que nos manda Dios, con estos seres inteligentes, llenos de luz para estar contigo. Gracias Aries porque sé que este año mis amados Aries, hombres y mujeres, van a ser más triunfadores, van a seguir con mayor éxito y pues tuvimos unas experiencias bastante, bastante fuertes en donde tuvimos mucho aprendizaje. Lo más hermoso es cambiar tu pensamiento positivo, lo más hermoso es cambiar tus sentimientos que deben de ser positivos. Todo lo que decretes en el presente, todo lo que decretes se hace realidad, definitivamente debes de seguir adelante. Pues ya que todos mis Aries, el carnero es una representación de tu signo maravilloso que va a la cabeza, que manda, que abre caminos, que abre el paso para conquistar metas y así quiero que continúes con metas verdaderamente hermosas. Toda la energía ha cambiado, toda la energía definitivamente empieza en algo totalmente diferente. El fuego que te representa, la inspiración, la pasión, el entusiasmo y la energía. Eres verdaderamente creativa, eres verdaderamente creativo y positivo. El poder más fuerte en todos los Aries se encuentra en el plexo y con esa fuerza, con esa firmeza, con esa maravilla de elegancia que tienes tú en todas las posiciones de tu luz maravillosa, en todas las posiciones de tus chakras, empezando desde el rojo que es el inicio maravilloso del mundo terrenal, el naranja de la creatividad, el amarillo para encender ese fuego extraordinario y maravilloso de tu plexo, el verde para llevar el corazón extraordinario para que tú sanes y puedas sanar a otras personas, el azul bajito, tenue, maravilloso que llevas la palabra de fuerza, de poder, para poder dar esa palabra de paz, de armonía a todos los demás y también de mando. El azul profundo para canalizar todo pensamiento, visualización y el morado de la transmutación, acompañados por lo blanco que es la esencia de todos los colores maravillosos que llevas en tu ser, que llevas dentro de tu cuerpo extraordinario y bendito. El valor, la determinación, la fuerza espiritual y la capacidad de liderazgo es totalmente tuyo. Definitivamente te doy las gracias y vamos a seguir unidos para este año venidero. Vamos a seguir unidos, pero con más enseñanzas, más fuerza, más decretos, más alineaciones, más abundancia, la abundancia divina de tu pensamiento, de tu ser, la economía, que salgas adelante todo, todo lo que tú decretes en este 2021 a partir de este momento, todo se te da por añadidura. Aries, vas a cambiar tu vida y tienes la maravilla de que tú puedes cambiar todo. ¿Con qué? Con los procesos de tu pensamiento, pero sin dudar, sin detenerte, sin decirte no puedo, sin decir por qué no se me dan las cosas, sino todo lo contrario. Con un positivismo extraordinario y nada más, con la fuerza de tu pensamiento puedes cambiar absolutamente todo. Vas a cerrar muchos ciclos, vas a cerrar muchos aprendizajes, vas a cerrar muchas cosas que no te parecieron y vas a empezar a vibrar en una vibración totalmente amplia, abriendo caminos, fuerte, energético, visualizando, con sueños premonitorios y vas a tener muchos reconocimientos durante todo el año. Reconocimientos muy abiertos, definitivamente de mucha fuerza, de mucho poder, de mucha prosperidad. Cambios absolutos y te vas a renovar completamente. Los cambios principales que vas a empezar a ver son en enero, en febrero y en marzo. Estableces en el amor cosas bastante importantes. En la salud, el beneficio que tú tienes es que cada dolor, que cada situación, que cada estrés, que cada momento que no te parece, recházalo. Tienes la fuerza maravillosa de rechazar todo aquello que no te conviene. Todo el año vas a estar en un proceso energético maravilloso para seguir adelante. Y yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y al cerrar tus ojos, al escuchar mi voz, decir, en este momento yo pido la luz maravillosa del universo divino que venga a mí. Decreto en este momento que a partir de este instante, de este respirar, de este momento tan pero tan lleno de luz en mi ser, todo se me da por añadidura. Piensa que tú estás en el centro de una luz, de un torrente de luz que baja directamente del universo y tú quedas en el centro. Estando en el centro, no importa si estás sentado, sentada, parado, parada, acostado, acostada. Piensa que esa luz penetra todo tu cuerpo, todo tu ser. Y recordándote que eres un ser de luz maravilloso. Si tú aprendes a pedirle a tu padre que esté en el universo, no te va a hacer falta absolutamente nada. La fe, la confianza, el determinar las cosas que tú quieres, las tienes que hacer con firmeza, para que tú puedas procesar y seguir adelante, adelante, adelante. Al cerrar tus ojos, visualiza una luz frente a ti, una luz maravillosa que te guía, una luz extraordinaria de este ser que es tuyo. Que es el momento de visualizarlo y de decirle, acompáñame, acompáñame, pero todo el resto de mi vida, para ser próspero a partir de este momento, para tener abundancia a partir de este momento, para tener la salud y poder gozar de este mundo terrenal a partir de este momento, para que ninguna entidad de mal pensamiento, de mala acción entre a mí a partir de este momento. Que toda la gloria, todo el poder y toda la luz maravillosa del universo divino esté en mí. Así tienes que repetir todo lo que tú quieras, todo decrétalo. Es importante que escribas cuáles son tus deseos y en el momento que tú pides la luz, el torrente de luz para ti en este momento, todo se te da exactamente como lo estás decretando. Exactamente como lo estás pidiendo, exactamente como tú quieres procesar. Solo, sola, con familia, con la gente que te rodea, con amistades, con tu entorno, con todo lo que tú quieras, procesalo. Procesa la luz del universo divino fuertemente en tu corazón y en tu pensamiento. Todo pensamiento que tú digas a partir de este momento, lo lanzas, lo llevas al subconsciente y el subconsciente es la línea más recta, más hermosa que existe para conectar con esta luz del universo. Todo lo más maravilloso, lo más fuerte, lo más esplendoroso eres tú. Eres un ser de luz extraordinario. Eres un ser de luz maravilloso. Eres un ser de luz totalmente luminoso. Lo que pido con todo mi corazón, que sigas adelante con esa fuerza, con ese poder, con ese magnetismo, con esas maravillas energéticas que tú sabes dar. Sigue adelante. Vamos juntos. No nos demos por vencidos, sino vamos dando gloria a Dios. Bendiciones para ti. Bendiciones para todos los que te rodean. Bendiciones hoy y siempre, con todo mi amor, con toda mi fuerza. Gracias por estar en el oráculo de Raquel. Gracias porque todo mi corazón, mi pensamiento y mis buenos y excelentes deseos son para ti, Aries. Que Dios te bendiga hoy y siempre y vamos a seguir adelante. ¿Verdad que sí? Pues como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.